Este, estamos en el camino que está yendo sobre el Abra del extremo norte, la vecina república de Bolivia. Como vemos, ya está bastante avanzado, aunque todavía no del todo terminado. Este el extremo norte, hasta acá arriba, era territorio argentino, hasta el 28 de noviembre de 2013. Este es el camino boliviano, medio improvisado, va de norte a sur. Del norte puro, al sur puro. La población más cercana es Abra de Santa Cruz. Y toda esta parte, que es la ladera norte del Valle del Silencio, era territorio argentino. Este camino es nuevo, y lo está haciendo Bolivia para asentar soberanía en un territorio que durante 90 años fue argentino. Y la gente que vive de acá para abajo es de nacionalidad argentina, con documento nacional de identidad argentino, y con domicilio reconocido por la provincia de Salta, en territorio argentino. La gente que vive acá, que son aproximadamente unas 17 familias desde este punto hasta el nuevo hito, votan en la escuela, todas las elecciones, de Abra Santa Cruz, en la República Argentina. Y este camino conduce directamente, hacia una nueva escuela instalada en el valle. Es una escuela provisoria de la República de Bolivia, que junto con el camino, junto con el camino, la escuela y el camino son actos de soberanía, que le permitió la República Argentina, después de que le permitió instalar el hito en el valle, después de 90 años, sin reclamos. Bueno, acá estamos, en la escuela que puso Bolivia. Todo esto, hasta allá, era territorio argentino, hasta el 28 de noviembre. Esa casa que está ahí, atrás de la escuela, es de una familia argentina con documentos argentinos.